Las jornadas gastronómicas vuelven al Puig de Santa María. Por 13º año consecutivo y del 9 al 26 de junio, la localidad de Lortanort pone en marcha esta iniciativa con el objetivo de promover la gastronomía mediterránea saludable y las visitas culturales al municipio. Teníamos muchas ganas de tornar a celebrarla ya presencialmente, después de dos años sin poderla celebrar, y que duguemos con 13 años una propuesta de una gastronomía mediterránea saludable y acompañar también como a tres años perrutas turísticas para que todos los que venguen a gaudir de la gastronomía pues gaudisquen también del entorno del Puig, tan cultural como histórico. Los seis restaurantes asociados a esta propuesta presentan platos con elementos propios de la localidad. Además, este año protagonismo especial del tomate y el pescado. Cada año sacábamos alguna novedad de algún producto. Ahora será, este año es el tomate y el pescado azul que lo llevarán con todos los platos. Las jornadas ofrecen también al visitante o vecino un plan combinado con algunas de las principales rutas turísticas de este municipio, como pueden ser la de los refugios y trincheras. Este año, como novedad, las rutas llegarán hasta la playa con un espectáculo itinerante circense. Lo que tenemos también este año son las rutas turísticas que serán acompañadas también de actos en la playa. Hay un acto de circo y tal, pero que va itinerante, va por las calles, entonces también es un acto para ver y que estará dentro de las jornadas gastronómicas. Sin duda, una buena oportunidad para disfrutar en familia de menús sanos e innovadores, a la vez que recorremos una espectacular visita. Gracias. 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 Gracias.